El año al fin ya va a terminar Todas las luces comenzan a brillar Felizmente a mi lado Tú haces ya Tengo frío, no tengo calor La gente canta a mi alrededor La gente da amor ¿Qué pasa aquí? Hoy es noche de edad No voy a robar Un beso también Un abrazo también Vamos a cantar Vamos a festejar Esta noche excelente Con atole caliente Al corazón El invierno acaba de llegar La gente comienza a celebrar Penos frescos plantar Aquí Los que no tienen cariño tendrán Las familias se reconciliarán Todo es amor Y pasa aquí Hoy es noche de amar No voy a tomar Solo celebrar Al lado del altar Vamos a bailar Todos festejados Esta noche excelente Con al ponche caliente Que yo por mamá Guerras y guerras destruyen al mundo Pero estamos juntos El amor es profundo Guerras y guerras destruyen al mundo Pero estemos juntos El amor es profundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!